En primer lugar queríamos agradecerles la presencia de ustedes acá, queremos contarles que para la Secretaría de Producción es un desafío esto que declaramos y bueno, que estén ustedes acá es para nosotros también un montón. Primero que nada les voy a dar la palabra a Pablo San Martín, que es el Secretario de la Producción de la Secretaría de Producción de la Secretaría de Producción para que bueno, que es el de la misma línea. Pablo, hola, buen día, buen día a todos, muchas gracias por estar, creo que va a ser un encuentro productivo, creo que va a ser un encuentro productivo el vincularnos entre todos los actores que tienen que ver con la costura acá en la localidad de Taparqué, desde la Secretaría de la Producción junto con el Centro de Formación Profesional, el Complejo de Adultos Mayores que nos ha ayudado a las instalaciones y el compromiso para ayudarnos en este evento. Desde ya, Gustavo Bocconi es la Intendente, nos ha dado todo el apoyo para que, bueno, busquemos en estos encuentros realmente fomentar los emprendedores y fomentar los vínculos entre todas las personas que están relacionadas con este rubro, porque como saben ustedes, este rubro tiene un potencial muy, muy grande, muchas gracias por venir, también les quiero decir que nosotros desde la Secretaría de la Producción estamos impulsando a través del frigorífico municipal el poder darle valor agregado a los subproductos que salen de ahí. Los subproductos que hoy están viendo acá como los cueros, hicimos hace tiempo ya un convenio con INTI y seguimos profundizándolo para lograr mayor cantidad de cueros y una calidad de cueros que creemos que puede ser muy interesante. La reunión se llevó a cabo con un éxito total, tuvimos una concurrencia aproximada de 60 personas, todas que son trabajadores del rubro textil. Bueno, la verdad que estamos muy contentos porque a partir de esto empezaron a surgir un montón de oportunidades y de desafíos hacia nosotros, hacia la Secretaría de Producción, que bueno, de a poquito vamos a ir intentando cumplirlos. Ya la próxima semana estamos comenzando una serie de viajes a la ciudad de Las Flores, a visitar talleres textiles en línea de producción. Así que muy contentos, estuvo con nosotros el señor Sergio Barragán, que es el dueño de estos emprendimientos que vamos a ir a visitar. Santiago Valda, como representante de Cambio Rural 2. María Jesús Peralta, representante de Igenia, 25 de mayo, difundiendo básicamente las oportunidades de financiamiento que hay desde el Ministerio de Industria. Bueno, y tuvimos también adherentes y gente que se acercó a conocer más del rubro y otras que ya estaban empapadas a afianzar los conocimientos.